Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Dos infantes de Marina fueron detenidos por la muerte del comandante matuche Jordan Yempi Machacán, ocurrido el año pasado en Cañete, cuando regía el estado de excepción constitucional en la zona. Pasada la una de la tarde se concretó la detención del teniente Luis Felipe Videla y el cabo segundo Ricardo Seguel en las dependencias de la base naval de Tancahuano. Ambos son sindicados como autores del crimen de Yempi, quien perdió la vida estando en su domicilio en el sector de San Miguel, a un costado de la ruta 72S de Cañete. Según los antecedentes del caso, la víctima recibió un disparo cuando ambos militares realizaban funciones en la provincia de Arauco por el estado de excepción constitucional de emergencia. La Fiscalía del Bio Bio sostuvo que la orden de retener a los imputados fue fundada en los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI. Esta tarde se efectuará la audiencia de control de detención, donde el Ministerio Público advirtió que solicitará la ampliación del plazo de detención. Vamos a la mesa de conversación. Mañana primero de junio, esos días que están marcados en nuestra agenda cívica, como el día donde el Presidente o la Presidenta de la República, lo que antiguamente era el 21 de mayo, ¿se acuerdan? Por lo separar, primero de junio. El Presidente de la República da su cuenta pública frente al Congreso Pleno. Y alguien dice, va a rendir cuentas. Es bien absurdo que un Presidente que lleva tres meses tenga que rendir cuentas por lo que ha hecho. Es muy poco lo que se logra hacer en tres meses. Uno se logra instalar, mejor o peor, pero... O sea, imagínense lo que puede ser uno en su propia casa en tres meses, ni conoce todos los rincones de una casa. Bueno, haciendo esa analogía, lo que sí se puede esperar es que mañana el Presidente de la República probablemente nos muestre el camino, o la ruta que ahora que conoce bien, y ya, dicho en sus propios términos, ha evitado mejor el poder, ¿qué piensa hacer? ¿Cuáles son los planes para lo que queda? Que es gran parte del mandato. Expectativas de lo de mañana es lo que vamos a conversar con el Diputado Derrick Aedo, que es Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana. Diputado Aedo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gusto de escucharlo y tenerlo nuevamente aquí en nuestro espacio. ¿Qué esperan ustedes para mañana en las palabras? Dicen que una hora y media puede ser el discurso del Presidente. Probablemente una hora y media, dos horas, va a durar el discurso. Mira, hay harta expectativa, y como bancada de la democracia cristiana de diputados, nosotros esperamos que el Presidente al menos se refiera a tres temas, que a nosotros nos hacen mucho sentido. Y creo que a la ciudadanía también. Bien, el primero de ellos es que el Presidente hable y dé un plan de acción frente a la violencia que hoy día la gente percibe como una de las principales preocupaciones. Violencia, Matías, que tiene que ver con esa violencia terrorista, que opera en la macrozona sur o en la zona de Arauco y de la Araucanía, pero también la violencia que tiene que ver con las bandas criminales o el crimen organizado, que opera no solo hoy día en las grandes ciudades del país, que opera en el norte de Ida, en la norte de Ida, en la norte de Ida, que le construía, no es cierto, a una periodista, sino que también opera en Concepción, en otras grandes ciudades, pero también hoy día ese crimen organizado que opera a través del narcotráfico, Matías, no solo en las grandes ciudades, también en ciudades más pequeñas o medianas, donde estos fenómenos antes no estaban presentes. Ese es un tema que yo espero que el Presidente aborde con toda claridad. En la segunda, otro tema que nos interesa también son los temas de índole económico. Todo indica que este año vamos a tener un crecimiento económico menor. El Ministro de Hacienda ha hablado que probablemente el próximo año vamos a tener una recesión económica o vamos a vivir un proceso recesivo. Y por tanto nos interesan las señales de estabilidad política para que la inversión vuelva al país. En los últimos meses ha salido una cantidad importante de recursos desde Chile y necesitamos darnos cierta estabilidad y ciertas certezas para que la inversión se quede acá. Necesitamos también que el Presidente haga anuncios respecto de los temas que hoy día afligen a la gente desde el punto de vista económico. La inflación, sin duda, cercana ya al 10% y probablemente también creciendo. Y eso impacta en los precios de alimentos, en la benzina, en los temas como la parafina en calefacción, ¿no es cierto? Pero también está impactando en los créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Y cómo se está moviendo la economía. Y también, por ejemplo, hoy día lo conversábamos con el Ministro de Hacienda, la primera matía, los temas, por ejemplo, de un apoyo a la clase media para enfrentar el alza, por ejemplo, los temas eléctricos. Y el tercer tema tiene que ver con el tema constituyente. Yo creo que eso el Presidente tiene que enfrentarlo mañana y hacerse cargo respecto de que esta es una constitución que hoy día se está discutiendo, que no es la casa de todos. Al parecer es la casa de algunos y también generar una hoja de ruta respecto a cualquiera de las posibilidades, sea que gane el apruebo o el rechazo. Le propongo que profundicemos en estos tres temas que usted pone. Partamos por temas de seguridad, delincuencia, terrorismo, distintas zonas del país, en fin. ¿Qué espera, más allá de que ustedes suponen, y todos suponemos que ese va a ser un tema central, que ha marcado el inicio de este gobierno, con dificultades, con cambios de decisiones, con decisiones que pensaban que nunca iba a tomar un gobierno como este, las está tomando? ¿Qué esperan ustedes? ¿Con qué quedarían satisfechos, por decirlo de un modo? Matías, de manera muy concreta, tú iniciabas este programa, ¿no es cierto?, con las instituciones funcionando y tomando detenidos a dos personas, miembros de la Armada, que cometen un delito que está en plena investigación, ¿no es cierto?, ¿uno qué espera, por ejemplo? Bueno, que el presidente haga funcionar el Estado de Derecho y que aquellos que han llamado a armarse para combatir por la vía de las armas al gobierno, como lo ha hecho, no sé, el jefe de la CAM, por ejemplo, hay una creya de parte del gobierno, esas son las señales que hay que dar, uno espera que no sigamos hablando, por ejemplo, de temas de indulto a quienes ejercieron la violencia política, me parece que esa es una señal importante que dar. Me interesa que el presidente, aún de mañana, por ejemplo, en estos temas, siguiendo la puta del dinero, de estos 6.000 camiones que yo te comentaba la otra vez y que hoy día ya están en plena, de discusión pública, 6.000 camiones de marea abogada que circulan por la provincia de Arauco todos los años, que las instituciones funcionen, que se investigue, que se investigue qué pasa con esas facturas falsas, esa guía, quiénes reciben estos dineros, etc. Y también en otro marco del crimen organizado, a nosotros, por ejemplo, nos interesa que aceleremos el proceso justamente de la ley que está hoy día en el Senado de Crimen Organizado y que, por ejemplo, esa ley permita, respecto de estas organizaciones criminales, tener escuchas telefónicas, tener agentes encubiertos, tener la figura, por ejemplo, de la relación compensada, que existe, por ejemplo, para los temas de drogas o, no sé, de delitos contra menores. Esos temas nos interesan y lo mismo en la macrozona norte que el gobierno presenta un proyecto, un plan de acción respecto de la migración, que no se trata de expulsar, no es cierto, a los extranjeros. Se trata de regularizar la situación de cientos y miles de extranjeros que hoy día están indocumentados en el país y que no sabemos qué están haciendo. Eso, por ejemplo, en ámbito de seguridad. Avanzar también, y con esto cierro a este punto, en una ley de inteligencia, Matías, yo quiero volver a repetir eso. Este país necesita dotarse de un sistema de inteligencia de calidad. Tanto tiempo que lo venimos escuchando, todos los expertos. Pero, Matías, pero no se hace porque también la izquierda y el mundo de la centro izquierda tiene que entender por inteligencia la capacidad que tiene el Estado de defenderse de una agresión interna y no tiene que seguir entendiendo lo como violación de derechos humanos. Y lamentablemente, cada vez que se habla de inteligencia, algunos sectores del país entienden que esto es volver a la CNI o a la DIN, no se trata de eso. Te fijas, en eso tiene que haber un avance. En los temas económicos, Eso, en materia económica, déjeme plantearle, planteárselo con dos situaciones de contexto. Usted dice, ayuda a las clases medias, las capas medias, ¿no? Hoy día se ha anunciado, por ejemplo, y de hecho se ha aprobado en una comisión en el Congreso la ampliación al doble del MEPCO, del Fondo de Estabilización de los Combustibles, 1.500 millones de dólares más. Vamos a dejar de lado todos los incentivos, lo contrario a los impuestos verdes, porque la discusión hoy día es tratar de parar la inflación. Ahí hay una ayuda directa a las familias, uno. Dos, cuando usted habla de ayuda al chileno y a las capas medias de nuestro país, eso, durante los últimos años, significó muchas veces que el discurso se centraba en los retiros. ¿Usted piensa en eso o piensa en ayudas directamente del Estado? No, Matías. Yo te puedo decir con toda tranquilidad y con mucha transparencia que yo voté en contra de los retiros del último quinto 10% y contra la propuesta del gobierno de ese 10% acotado, porque entendía que esa era una mala política, ambas, y que simplemente lo que iban a hacer era acrecentar la inflación. Uno en mayor medida y otro en una menor medida, pero no era una solución de fondo. No, cuando yo pienso y pensamos la bancada, estamos pensando, por ejemplo, en un IFE, IFE laboral, su mantención, en ampliar, por ejemplo, los aportes a este subsidio, por ejemplo, de consumo eléctrico, no solo el 40% más pobre, ampliarlo, ojalá, sino un 60% de la población. Creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Y en los temas de MEPCO, tú viste, se aprobaron los primeros 750 millones, que se suponía que tenían que llegar hasta el mes de agosto, la verdad que llegaron solo hasta el mes de mayo, y probablemente estos 1.500 millones de dólares que se van a aprobar no van a permitir llegar hasta fin de año, que seguramente en unos meses más vamos a tener que volver a incrementar esos recursos. Pero obviamente que eso tiene que ir directo también, no sé si esto, para estabilizar el precio de la combustible. Diputado Edo, me quedan dos minutos y no quiero, menos quizás, no quiero dejar pasar el tercer tema que usted puso. ¿Qué esperan ustedes? ¿En qué dirección esperan que el presidente se manifieste mañana respecto de lo que ocurre en la convención? Primero, que cualquiera de las opciones son válidas, Matías, tanto aprobar esta nueva constitución, la propuesta, como rechazar. Y que en cualquiera de los dos escenarios se va a requerir también de acuerdos políticos para seguir avanzando en el Congreso. Y si llegase a ganar el rechazo, Matías, entonces también tiene que haber un plan alternativo porque el proceso constituyente tiene que seguir adelante. Yo creo que la población chilena, casi un 80%, se manifestó que tiene que haber un cambio constitucional. Pero la eventualidad que ganase el rechazo es el cambio constitucional tiene que seguir adelante y me parece que el presidente tiene que hablarle ahí a todo el país y no solo un sector de país. ¿Cómo está la DC frente al rechazo? El otro día el senador Walker hablaba de poner en riesgo la democracia. ¿La democracia cristiana va a tener una orden, no una orden, pero va a tener una posición única de partido frente al plebiscito del 4 de septiembre? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros probablemente a partir de lo que sucede el 4 de julio, cuando se presenta el texto final, la democracia cristiana va a tomar una definición probablemente de su conjunto. Pero Matías, lo que quiero decir con mucha transparencia, yo creo que más allá de la definición que tome la democracia cristiana, la población va a tomar su propia decisión y muchos demócratas cristianos algunos irán a votar a favor y otros más allá de lo que define al partido van a votar en contra. Yo me temo además que quienes vivimos en regiones tenemos una distancia respecto de la constitución. Yo te comentaba la otra vez y con esto cierro este punto para no solicitarte más tiempo, se van a poner en discusión probablemente a través de los tribunales indígenas dos millones de hectáreas entre la región del Bío Vibre Araucaní. Y yo creo que ese va a ser un proceso que va a provocar mucha tensión en esta región y por eso yo creo que este tema constitucional desde las regiones se ve con bastante más distancias de lo que probablemente se ve en Santiago. diputado Edos? ¿Qué va a votar usted? Yo francamente hoy día estoy bastante más inclinado al rechazo por lo que le estoy expresando, por lo que significa esta discusión de dos millones de hectáreas y porque a mí no me hace sentido que le entregue un Estado dentro del Estado chileno, por ejemplo, no a las comunidades mapuches. Probablemente ese Estado en la Araucanía o en la macrozona sur van a tener control territorial quienes hoy día ejercen la violencia con armas. Erika Edos, jefe de bancada de la democracia cristiana, diputado de la república, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros, como siempre. Chao Matías, muchas gracias a ti. Buenas noches, Tereya. Pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos. En nuestra red no para de crecer, ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Los fríos, el frío, no sé por qué se habla de los fríos, porque llevamos varios fríos ayer, hoy, mañana, bueno, en fin, las bajísimas temperaturas que estamos sufriendo, al menos aquí en la zona centro del país, es muy notoria, ¿no es cierto? Estamos en una baja, probablemente pueda cambiar, aunque estamos entrando en el invierno, ¿no es cierto? Pero hace que sea esperable, como todos los años, el aumento de las enfermedades respiratorias, pero hay que sumarle, además, toda la situación que espero que nuestra experta nos explique si tiene alguna relación con los otros bichos o las otras infecciones que andan dando vuelta, quizás años anteriores, como estuvimos tan guardados, perdimos un poco la práctica, un poco la costumbre, es parte de lo que yo quiero preguntarle, si estamos en una situación normal por una época como esta o pasa algo extraño. Alejandra Zamorano, es pediatra, jefa de la unidad de Bronco Pulmonar Infantil del Hospital Sotero del Río. Alejandra, buenas noches, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Estaba viendo que durante las últimas tres semanas las atenciones de urgencia por cuadros respiratorios como la COVID-19 y otras enfermedades estacionales se ha incrementado en un 43% en el país. ¿Tiene que ver con que es habitual para esta época del año o tiene alguna relación con que pasamos algunos años guardados, estamos en nuestras casas, estamos ahora saliendo con más normalidad y haciendo una vida más normal? Explíquenos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad nosotros pasamos un año y medio sin presencia de ningún otro virus aparte del COVID, que fue todo el 2020 y la mitad del 2021 y ya en septiembre del 2021 empezaron a circular algunos virus que tradicionalmente eran de invierno y que nos acompañaron incluso en el verano, como fue el virus en el respiratorio, el virus influenza, que normalmente son virus de invierno, pero nos acompañaron todo lo que es primavera y verano de este año y allá a partir de marzo se empezaron a sumar otros virus, empezaron a bajar el fluencia respiratorio y la influenza y empezaron a sumarse otros virus y que tradicionalmente en todos los inviernos como que los virus se iban turnando, iba primero un virus, no sé, para influenza, después aparecía el fluencia respiratorio, como que se iban turnando, pero este año aparecieron todos juntos y entonces estamos sentados, claro, salieron toda la calle, estaban todos encerrados y salieron toda la calle y estamos enfrentados ahora, claro, aquí están todos los virus juntos incrementándose como en toda la temporada de invierno, pero lo diferente es que están como todos circulando en forma simultánea y además que nosotros, digamos, y especialmente nuestros niños, estuvieron encerrados, digamos, sin colegios, sin jardines infantiles, prácticamente dos años, entonces no estuvieron expuestos a estos virus, entonces tampoco crearon los anticuerpos contra esos virus. Yo le iba a hacer una pregunta precedida de una disculpa por la ignorancia, cuando uno está dos años encerrado, voy a hablar en genérico, una población encerrada, ¿no es cierto?, cuarentena y sin exponerse, el caso típico, niños en salas cunas, en jardines infantiles, ¿no es cierto?, que hacen mucha, mucho contagio, cuando pasa dos años encerrada una población mayoritariamente, pierde el músculo de la defensa, los sistemas inmunes bajan la guardia un poco, entonces cuando yo vuelvo me pilla con la guardia baja o los niños, las niñas y se pueden enfermar más o eso es una creencia que no tiene ningún asidero científico? No, ciertamente es así, uno, la medida que se va infectando, en este caso los niños que van conociendo distintos virus, etc., van creando anticuerpos contra ellos, entonces pasaron casi dos años sin exposición a otros virus y entonces su sistema inmune está como totalmente abierto ahí a todas estas infecciones, y ahora, hay que recordar que es normal que un niño se resfríe más o menos como seis veces al año, o sea, es normal que los niños tengan infecciones respiratorias principalmente altas, pero ahora estamos expuestos desde como hay más virus y tenemos este asunto de que no habían estado expuesto antes, que desde marzo hasta ahora se han enfermado más frecuente, generalmente las mamás llegan con la idea como que no se ha mejorado desde que empezó marzo, digamos, en realidad lo más probable que han sido distintas infecciones de distintos virus en forma consecutiva. Alejandra, en este no parar, en este sinfín de contagios, ¿no es cierto?, y circulación de virus, ¿qué propondría usted como experta pediatra broncopulmonar infantil? Por ejemplo, que los niños chiquititos, por ejemplo, que vayan menos al colegio en la época más dura, o supongo que en la época que están con fiebre, obvio que no van a ir al colegio, pero una vez que se recuperan, ¿usted recomendaría que vuelvan al colegio en parte para que sociabilicen y además para que tomen más defensa o que se queden en la casa? Segundo, ¿qué medidas clásicas pueden tomarse hoy día? La mascarilla, por ejemplo, la que nosotros tenemos asociada a COVID, ¿para estos otros virus nos ayudarían? Y denos recetas por la gente que nos ve tiene niños, pues. Claro, bueno, en realidad la idea es que nosotros y los niños que retornaron al colegio, esa es la vida normal que tenemos que llevar. Lo que se recomienda es que, claro, cuando está enfermo, si el niño está con fiebre, decaído y está contagiando, etcétera, es que, claro, se quede en reposo en casa, si es que se siente mal, etcétera, pero ya en la medida que está mejor, debería retornar a su día normal y volver al colegio. Ahora, es cierto que hay niños pequeños que van al jardín infantil, por ejemplo, especialmente niños menores de dos años, que uno sabe que en el jardín se van a infectar más, se van a, especialmente niños que hacen infección respiratoria bajas, cada vez que va a haber otro niño resfriado, ellos se van a tener infecciones respiratorias bajas más graves. Claro, esos niños quizá, ahí sería recomendable que quizá evitar llevarlo al jardín, digamos, durante los meses de invierno, pero un niño más grande que va al colegio, etcétera, la idea es que se quede en casa cuando se sienta mal o tenga fiebre, pero ya mejor que vuelva al colegio, la idea es no estar perdiendo clases, perdiendo todo lo que vimos que se perdía durante la pandemia, el no asistir al colegio, etcétera, de la sociabilización, del contacto con los pares, etcétera, eso, la idea es no volver a perder eso. ¿Y la mascarilla, Alejandra? ¿Para estos otros virus funciona igual de bien? Sí, o sea, en general, la mayoría de estas infecciones respiratorias se transmiten con las gotitas, entonces deberían servir, ahora el problema es que tienen que ser bien usadas, una mascarilla, la mascarilla quirúrgica ya húmeda, digamos, ya no sirve, entonces uno debería estarse cambiando varias veces al día esta mascarilla como para evitar que ya al hablar, al reírse, al cantar y todo eso, eso ya queda mojada esa mascarilla, incluso si, hacen incluso hasta ejercicio, digamos, con mascarilla y queda mojada, todo eso debería usarse bien y estarse cambiando varias veces al día esta mascarilla y reservarla principalmente para los espacios cerrados y todo eso. ¿A qué le llaman enfermedades respiratorias bajas? Claro, es que todos estos virus que están circulando causan infecciones respiratorias, las infecciones respiratorias altas son el resplío común, todo esto, como empiezan estas enfermedades digamos con un poquito de moco, tos, fiebre baja, etcétera, pero algunos niños se complican con infecciones respiratorias más bajas, como son la bronquite obstructiva, la neumónica. Más baja en el cuerpo de su sistema. Exactamente. Más baja en el aparato respiratorio. La clásica es la que uno ve, la persona que está achú, achú, y está, en fin, sonándose, eso es lo alto, a eso se refiere alto y bajo. Claro, hay que en resplío común o rinofaringitis también, como se llama, que es una infección respiratoria alta, pero algunos niños pueden complicarse con infecciones respiratorias bajas que esas son las más complicadas y que son las que llevan a que un niño tenga signos de disfulta respiratoria, de insuficiencia respiratoria, etcétera, y que requiera hospitalizarse, por ejemplo. Sí. Cuénteme, ¿y por qué se da más en los niños? Porque vemos que el 62%, estamos leyendo ahí abajo en el generador de caracteres, el 62% de los casos son menores de 15 años. ¿Es porque hay menos desarrollo del sistema inmune? ¿Por qué? Bueno, son varios factores que hacen que los niños se enfermen más que un adulto o un joven que primero, bueno, la parte inmunológica, los bebés especialmente, está todavía en desarrollo. También la anatomía de la vía aérea es distinta. La vía aérea en los niños es más pequeña, el pulmón está totalmente en desarrollo, todavía el pulmón sigue creciendo hasta los nueve años. ¿Ya? Hay una serie de factores anatómicos de la vía aérea, de los pulmones, y también de todo este sistema de las defensas, etcétera, que hacen que los niños tengan mayor preposición a tener infecciones respiratorias más graves. Y esto también después en el otro extremo de la edad también vuelve a presentarse en las personas ya mayores, digamos. Por último, Alejandra Zamorano, usted dice que a fines del año pasado, en época fuera de lo habitual, o sea, hacia primavera y verano, nos encontramos con virus que eran propios del invierno. ¿Eso fue por la rareza de la cuarentena y que la gente no circulaba en las calles o se va a producir un cambio y ahora saliendo del invierno hacia la primavera y el verano podríamos encontrarnos que las enfermedades respiratorias van a dejar de ser exclusivamente del invierno? Bueno, esa es una duda, pero como se está comportando ahora, yo creo que va a ser como habitualmente que va a estar concentrado en el invierno. Este fenómeno que ocurrió el año pasado ocurrió en muchos países del mundo secundario a la pandemia, que los virus circularon en épocas no habituales y nosotros cuando partimos este año no sabíamos cómo íbamos a estar, pero con el aumento que ha habido de los virus en forma tan importante y que uno espera que esto siga creciendo y que lleguemos al pic, no sé, a fines de junio, julio de los virus, lo más probable uno espera, digamos, de que vuelva a lo habitual de que son virus de invierno. Pero eso el tiempo lo va a decir. Ahora sí que es lo último. Yo sé que una cosa es lo que a uno le gusta, el confort, la casa calentita, ¿no es cierto? Pero, ¿hay algún parámetro que usted recomiende como experta broncopulmonar para las temperaturas de las casas en los momentos que sabemos que salimos de afuera hay cero grados, ¿no es cierto? Más uno, más dos, menos uno, menos dos, dependiendo de lo que estén escuchando. ¿Qué temperatura es recomendable desde el punto de vista médico para evitar alguna enfermedad o tener más posibilidades de enfermarse o no tiene nada que ver? No, si tiene que ver, o sea, primero hay que partir de que la calefacción es un factor contaminante en los domicilios y que puede facilitar las infecciones respiratorias. Entonces, lo primero es que la calefacción sea lo menos contaminante posible. No todos pueden. No todos pueden. Es la que menos contamina, pero uno sabe que económicamente también es la más cara. No todos pueden. Dejando esa variable, pero la variable es que sí podemos manejar la temperatura. No todos pueden manejar la contaminación, lamentablemente. Claro, entonces, pero a lo que voy es que la calefacción uno no la debe tener en la casa como para que uno andar con polera en la casa, digamos, sino que como para mantener un ambiente temperado. No hay que estar todo el día con la estufa prendida en la casa y con el ambiente caliente que, claro, todo el mundo en polera como si fuera verano. No, la idea es temperar la casa y mantener siempre la casa ventilada porque eso ayuda, permite la circulación del aire y evita que se acumulen los virus dentro del domicilio. Entonces, la temperatura ideal, claro, es un ambiente temperado pero no caliente. ¿A quién le llama temperado? Siempre ventilado. ¿18 grados, 20 grados, cuánto? Claro, 20, 22 grados, un ambiente temperado, digamos, claro. Es alto, 22 grados en invierno es una temperatura alta de la casa. No, yo sé que tiene que ver con los gustos personales. Yo he cometido grados no duermo toda la noche pero, pero, en fin, pero yo había escuchado, claro, que los médicos eran más bien partidarios de los niños mantenerlo en temperaturas que no pasen frío pero que no estén que no estén en un horno de pieza porque si no... que no sea un ambiente caliente porque uno de repente entra a casa y está hirviendo toda la casa y claro, y todo pega ahí toda la estufa. No, la idea es que sea un ambiente temperado pero no caliente y siempre ventilando la casa. Que a cierto tiempo se esté renovando el aire. Alejandra Zamorano, pediatra, jefa de la unidad de bronco pulmonar de infantil del hospital Sotro del Río. Muchísimas gracias por esta conversación de la noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias a usted por la invitación. Que esté bien, mucho gusto. Chao. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítenos. Con Tepille, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepille protege 24-7 de su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en Tepille.cl Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl Ahí está, Comisión de Hacienda aprueba propuesta del Ejecutivo para duplicar la inyección de fondos al MEPCO, tratar de estabilizar estas alzas desbocadas de los combustibles a nivel internacional. Vamos a hacer más detalles a M24.1.cl de esa noticia y de otras más. Pausa y volvemos un minuto, espérenos. De vuelta y revisamos de un adiato el tiempo. Partimos por la región metropolitana y la temperatura de este momento. Los termómetros indican 2 grados y una décima al cielo está parcial. Muy, muy, muy helado. Vamos a ver qué ocurre mañana y pasado en esta región. Mañana miércoles estará nublado con 12 grados de máxima probable y el jueves cielo parcial y una máxima de 13 grados. Revisamos otras dos regiones del país. En San Felipe, saludos, mi ciudad, San Felipe, Chubasco, Marra para mañana, bienvenido, sin duda, 12 grados de máxima probable en la región de Valparaíso y Pucón, región de la Araucanía, despejado, solcito, 9 grados de máxima probable, engañase sol, 9 grados, igual es frío para Pucón. Mire, le vamos a hablar de este fenómeno, este gran fenómeno actual de la música. El nuevo álbum del británico Harry Style ha batido numerosos récords en las listas mundiales. Además de ser el álbum más vendido de 2022 en el Reino Unido, el disco Harry's House logró la rara hazaña de tener simultáneamente el álbum número uno y la canción número uno en varios países. En el fondo escuchamos precisamente el primer sencillo del disco As It Was que se posiciona en lo más alto de las listas musicales. Este logro se dio a los Estados Unidos en el Reino Unido y en otros 13 países de Europa. Esto que está escuchando aquí pues si no lo ubica los que somos mayores Harry Style es un fenómeno de vida en la música mundial. ¿Escuchamos un segundito? En los Estados Unidos el disco tuvo la primera semana más grande de 2022 para cualquier grabación que fue solo el cuarto álbum en los últimos 18 meses en ganar al menos 500.000 unidades en una sola semana. Con Harry Style el fenómeno del momento en muchos países del mundo nos pedimos de vida pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!